¡Suscríbete al canal! 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 El argentinosaurus sabe dónde vives. Allá venden bondiola. ¿Será bondiola de dinosaurio? El chiquito de allá mide 4 metros y pesa 40 kilos. Estos miden 2 metros y pesan 50. Estos atacaban en manada. Son re chiquititos, pero son re goma. Porque cuando atacan de a muchos, son ágiles, también escalan. Entonces entre varios derribaban al mastodonte este. Qué lindo que es. Mirá, tiene el ojito cerrado. ¿Abrirá el ojo o andará choto el...? No le anda, no. No, no. Tiene sueño el dinosaurio. Está posguardia. Está posguardia el dinosaurio. Acá tenemos otro dinosaurio del cual no tenemos ni idea su procedencia. Se llama Saltasaurus. Creo que viene de Tandil. Acá tenemos el dinosaurio que antiguamente transmitía el dengue. El Spinosaurus aegyptiacus. En realidad los científicos no tienen ganas de laburar. El Aedes aegypti es lo mismo que el Spinosaurus aegypti... Bueno, eso. ¿Qué es cosa? Eso. Este no se mueve. Este está de paro. Tiene tila arañas. Sí. Este parece que está haciendo huelga salarial. Lo mueve el viento, mira. Este es el de la última película. Bah, yo te digo película, seguro salieron cuatro más. Y dos libros. Y dos libros. No, porque si hubieran salido los libros los hubiera leído. ¿Mueve la boca? Mira, mira, la boca tanta. Mira, mira. No vamos a filmar a la nena porque es menor. Pero ella dice que a este le da miedo porque abre mucho la boca y mueve la boca así. Este pesa menos que Margo. Pesa cinco kilos. Margo pesa doce. ¿Quién gana una pelea entre Margo? Margo gana la pelea por tu horta. No, me estaba... Está tocando el piano. Sí. Vamos a poner música de piano. Parece que era para joderme a mí nada más. Se quedó quieto cuando yo pasé. Parpadea también. Todo. La mayoría parpadean. Cierran y abren los ojos. Y obviamente no lo va a hacer ahora porque lo estoy filmando. Bueno, vino la señora de seguridad y nos dijo, hasta ustedes dos entran ahora. Así que estamos esperando para entrar ahí. Yo supongo que hay un par de niditos y no creo que haya mucho más. Pero donde hay fila, hay curiosidad. Entonces, tenemos que entrar. Mientras tanto, en Lauranópolis... Miren cómo Laura se pone gordó. Estúpida. ¿Qué? Está lleno de chicos. Basta. Yo no estoy haciendo nada. El teléfono es el culpable. Chon, 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 chon. Pero no son huesos. ¿Son huesos reales? No. No, me parece que no. Que es una réplica. No parecen ser huesos. Wow, era enorme. Bueno, gente, ¿qué tal? Me presento. Mi nombre es Emiliano. Soy estudiante de paleontología. Les voy a dar el recorrido por lo que es la zona de acá dentro del Galpón. Arrancamos por este. Que es como una de las estrellas que tenemos acá adentro. Este es un giganotosaurus carolini. Si conocen por ahí el tiranosaurio rex. Gran cazador que vivió en Estados Unidos y hace 65 millones de años. Este de acá era como la competencia de nuestra parte del argentino. Y este era más grande que el tiranosaurio. ¿Sí? Media más o menos entre 14, 13, 14 metros de largo. Era un animal muy grande pero bastante ágil para el tamaño que tenía. Este animal era sumamente cazador. Y cazaba. ¿Vieron los de cuello largo que tienen afuera el argentinosaurio? Bueno, cazaba eso. ¿Cómo lo sabemos? Por varias cosas. Vivían en el mismo periodo de tiempo. En el mismo lugar. Y las patas, los huesos de las patas de ese dinosaurio de cuello largo. Se encontraron como unos tajos. Como con unos cortes. Esos cortes cuando le calzaban un diente de estos animales. Entraban como una pieza de rompecabezas. Fíjense la cantidad de cosas como paleontólogo que yo necesito para decir cómo era la relación entre dos animales extintos. Y esto lo encontró un señor que se llama Rubén Carolini. Y por ahí me dicen, no me interesa mucho saber quién lo descubrió. Y escúchenme porque por ahí sí tiene algo de importante que sepan. El señor que lo encontró no era paleontólogo. Era el dueño de la estancia donde se encontró este esqueleto. Y el tipo estaba caminando por lo que sería el patio de su casa y se tropezó con la cabeza de este animal. Pasa muchas veces en Buenos Aires que alguien en el patio de su casa está haciendo, no sé, una pileta o está haciendo, no sé, algún cobertizo para guardar algunas herramientas. Y mientras se excavan encuentran algunos huesos de animales mucho más modernos. No encuentran animales tan antiguos. Para eso me tengo que ir al sur. Después si quieren les explico un poquito por qué en la cordillera encuentro animales tan viejos y acá no. Pero eso es más para adelante. Bien, esto es para que sepan que los paleontólogos no tenemos un ojo psíquico. ¿Sí? A veces la mayoría de los descubrimientos se dan por suerte. Por lo tanto, dos cosas. Primero le tenemos que pedir disculpas a Susana Jiménez por descansarla tanto cuando dijo dinosaurios vivos, porque sí hay dinosaurios vivos. Y segundo, si a ustedes les gusta comer pollo en sus casas, milanesa de pollo, una patamuzla, una pechuga, están comiendo dinosaurios. ¿Podemos tener un dinosaurio? Sí, mi amor, podemos tener un dinosaurio. Vamos ahora a la otra. El monstruo del lago, ¿no es? Ah, el Lapras, el Pokémon. Vamos para allá que hay menos gente. Ay, mirá. Me muero. ¿Cuál es un Preciosaurio? Aquel, ¿no? Sí, tortuga. Bueno, les explicaron un poquito en las ventanillas los fósiles de verdad, las réplicas, cómo se hacen y para qué las usamos. Yo tenía razón. Yo estoy parado abajo de una tortuga marina. Ahora les voy a comentar un poquito de estos animales. Pero si esta tortuga fuera de verdad, fuera un fósil de verdad y fuera de roca, como son todos los fósiles de verdad, esto pesaría más o menos 30, 40 kilos. Más o menos lo mismo que una bolsa de cemento. O como yo, claro. O como vos. Si esto se me llega a caer en la cabeza, estoy en un problema. Me tendrían que llegar al hospital. Si se me llega a caer esto que es una copia, a lo sumo lo más loco tendría un chichón en la cabeza. Y una historia simpática para contar. Por esa misma razón, una de las razones por las cuales hacemos copia es una cuestión de seguridad. Yo no puedo tener estos cascotes dando vueltas con todos ustedes pasando por abajo. ¿Sí? Y no sé, este es un dato que siempre me gusta comentarles. Si alguna vez pasaron por un museo y se preguntaban, como les puedo pasar por acá, si esto era de verdad o de mentira. Un truco para darse cuenta de si van a un museo, por si tienen ganas de ir a algún paseo. Y darse cuenta si lo que ven es fósil de verdad o de mentira. Si está atrás de una caja de vidrio, atrás de una vidriera. O armado muy cerca del piso, directamente que está el fósil apoyado sobre alguna colchoneta. Seguro es un fósil de verdad. Si lo ven flotando estilo Superman. Con peligro de caerse, con peligro de caerse no. Olvídense, eso es una copia. Superman. Bien, ya vamos bien a lo que es la sala. Esto es un poquito la diversidad de especies marinas que podemos encontrar en la época de los vinos. Tenemos algunos peces. Van a ver que tienen como unas escamas más gruesas que los peces que tenemos ahora. Son como más, y están como una al lado de la otra. Eso no les permitía tener mucha movilidad. Las escamas que tenemos ahora, que están unas a pila y estas del otro como si fueran tejas. ¿Sí? Les permite a los peces ser mucho más rápidos. Me preguntaban, por este que tengo acá, por ese que tengo allá. Bien. Capus y saurus. Cryptoclidus. Son reptiles marinos. Este es de la familia de los reptiles ictiosaurios. Los pueden buscar en internet y ver las fotos de cómo era este animal vivo. Van a ver que tenía un aspecto muy similar a un delfín. Nada que ver con los delfines, pero tenía un aspecto similar. Y ese de allá es del grupo de los plesiosaurios. Es un reptil que tenía el cuello largo y la cabeza chiquita diseñado para comer peces. De hecho, no sé si conocen la leyenda del monstruo del lago Ness o del abuelito. El contexto que le pusieron para científico, como para darle una especie de realidad y que no sea tan mito, los que sostienen que este animal está vivo, es que es un plesiosaurio que quedó vivo dando vuelta. No creo, yo no creo, pero por ahí de acá, 20, 30 años, se descubre y me tapan la boca. ¿Sí? Bien, pasamos para acá porque hay dos animales que yo quiero mostrarles que son los que en verdad me gustaría que se lleven. ¿Que lo puedo llevar a mi casa? No, no se lo pueden llevar a casa. Pero por ahí el día de mañana ustedes encuentran alguno de ellos. Por ejemplo, uno de los que yo les quiero comentar es este que tenemos acá. Y este. Que se llama Amonite. ¿Sí? Son primos de los pulpos y los calamares actuales. Van a ver que tenemos. Es un animal con una caparazón enroscada en forma de espiral. Y abajo, atrás de todo, tienen como si fueran unos tentáculos. El animal vivía en la última cámara de estas camaritas que ustedes ven acá. ¿Ven estas? Las claritas que tienen. Eso separado. Unas cámaras que eran huecas. Y las llenaban o vaciaban de aire para regular dónde flotaban. Si querían ir más arriba o más abajo en la columna de agua. ¡Qué chico! Y obviamente eran animales carnívoros, bastante cazadores. De hecho, no sé si alguna vez vieron o prepararon ustedes en sus casas las rabas que cuando uno va cortando el calamar le tiene que sacar como una capita que es de cartílago. Que el cartílago es esto que tenemos acá en la oreja. Este material acá. Chicos, no coman animales. Esa chapita de cartílago. Bueno, está muy bien, me parece perfecto. Pero para los que por ahora están en la transición. Esa capita de cartílago se cree que es lo que quedó de la reducción de esta caparazón. ¿Sí? Para que vean que hay animales tan similares ahora. Que están esas similitudes en la actualidad. Pero están disfrazadas. ¿Sí? Y el otro que yo les quiero comentar. Esto es un cocodrilo. No se parecen ni a ganchos, ¿no? ¿Un cocodrilo? Medio, ¿no? De acá para acá parece un cocodrilo. De acá para atrás no. Bien. Exactamente por esa misma razón, fíjense, el nombre que se llama Gerosaurus, que quiere decir reptil de tierra. Y ustedes me dicen, es acuático, ¿por qué reptil de tierra? Tenían un montón de nombres para ponerle. Porque encontraron primero esta parte. Y dijeron, es un cocodrilo. Listo. Pero después empezaron a encontrar el resto del esqueleto y dijeron, che, pá, el pará tiene aletas. Tiene una cola preparada para nadar. ¿Sí? Por lo tanto dijeron, no, evidentemente este animal no vivía en la tierra, sino que vivía en el agua. Y el nombre le quedó. El nombre no se cambia una vez pasado esa etapa. Una vez que el nombre se le asignó, queda ahí. Esto es para que vean un poquito las cosas bizarras, las cosas extrañas que uno podía encontrar en la época de los dinos. Bien. Todos estos animales que tenemos de acá son del periodo triásico. Bien, es decir, lo tienen en el cartel de 250 a 205 millones de años. No sé si ustedes sabían, creo que eso no nos llega a comentar allá, que hace 65 millones de años se extinguieron casi todos los dinos. Cayó el famoso meteorito, que por ahí muchos lo conocen. Bueno, perfecto. Me alegra porque es uno de los eventos más importantes que hubo. Esa extinción extinguió más o menos el 65% de las especies a nivel mundial. Es un montón. La que hubo acá en el periodo triásico hace 250 millones de años fue peor todavía. Extinguió el 95% de las especies. Prácticamente el planeta arranca de cero. Por eso fíjense todos estos dinos que tengo acá. ¿Cómo son? ¿Grandes o chiquitos en comparación con un tiranosaurio? Son todos repeques. Ninguno me pasa por arriba de la cintura. Esto que tengo acá es de los primeros mamíferos que existieron en la Tierra. Es un mamífero, es como un ratoncito que había, que tenía como los hijos medio largos. Todos los mamíferos de esta época, del periodo triásico, estos chiquitos que tengo acá, arrancaron de este tamaño y eran como ratoncitos peluditos. ¡Qué hermoso! Obviamente no podían ser muy grandes porque uno de estos bichos, del tamaño de un carpincho, por ejemplo, no tenía oportunidad contra algo así. Se hubieran extinto. Por eso arrancaron así repeques. Cuando los dinosaurios se extinguen, nosotros los mamíferos tomamos el poder del planeta, por así decirlo. Los dinosaurios que tenemos acá son los más antiguos descubiertos hasta ahora. El de allá, el de mi izquierda, a su derecha, es el herrera saurio. Es hasta ahora el dinosaurio más antiguo del que se tiene registro. Se lo encontró hace fácil, se lo encontró. Se sabe que existió hace 236 millones de años y se lo encontró en la provincia de San Juan, acá en Chihualastro. Y este chiquitito de acá es un neoraptor y es un animal que hace más o menos 220 millones de años y se lo encontró en el Valle de la Luna. Por eso el neoraptor es un neos. Pero el que yo les quiero mostrar en realidad, que es una locura pensarlo, es este que yo tengo acá. Este que tengo acá atrás, esperen que me corran si lo pueden ver. Ese es un riojasaurus. ¿Vieron el de cuello largo, el de afuera, el argentinosaurio? ¿Vieron que era un animal que medía 36 metros de largo? Así eran los primeros. Era un animal que no vivía más de... No vivía, no alcanzaba un tamaño mayor a 10 metros, 7 metros. De alguna forma, para fines del Triásico, principios del Jurásico, alcanzan el tamaño, por ejemplo, de un brachiosauro, que por ahí lo conocen de Jurassic Park. Ese como lar, de cuello largo, pero como más derechito. Pero, de alguna forma, en 50 millones de años, estos animales así chiquititos, llegaron a esos tamaños gigantes. ¿Sí? Y si le miran las patas, ¿ven que tienen los dedos largos? Sí. Y si miran la pata de los dinosaurios del cuello largo de afuera, van a ver que es como la pata de un elefante. Esa pata como de elefante está diseñada para soportar de 40 toneladas para arriba. A estas no, porque recién arrancaba. ¿Sí? Dice que sí. Bien. Pasamos para donde está el carnotauro. Tiempo. Acá me mencionaban el carbono 14. El carbono 14 se usa para animales que se extinguieron hace 500.000 años, 250.000 años. Lo que se usa para estos animales más antiguos son isótopos de radio, de plutonio, de uranio, ¿sí? Cosas muchísimo más... Que duran más en el tiempo. Es fallado como un árbol. Bien. Acá tienen uno chiquitito. Ay, no lo había visto. Estos peques se llaman musaurus, quiere decir ratil ratón. Y nunca lo comentaba mucho este animal. Siempre medio como que lo pasaba. ¿Y por qué lo comento ahora? Porque hace más o menos un mes se encontró en un yacimiento una nidada de este animal, que eran más o menos como 30 nidos de este animal, con huevos y con animalitos de estos dando vueltas por todos lados. Un yacimiento impresionante. Esto, si no me equivoco, fue en La Rioja. No quiero mentir, pero si quieren lo pueden buscar porque apareció en el noticiero. Recién gracias a ese yacimiento nosotros podemos saber, a ciencia cierta, que estos animales vivían en manada. Fíjense qué pavada que estoy diciendo, que es algo que se aprendió, se oponía desde más o menos en 1950, o incluso desde antes. Y recién ahora, siglo XXI, lo podemos casi confirmar. La cantidad de data como paleontólogo que necesito. ¿Sí? Bien. Pasamos un poquito más para acá. Fíjense. Carl Motauro. ¿Ves que lo conocen? El único dinosaurio argentino en llegar al cine, por ahora. Ahora en la última de Jurassic World va a salir el giganotosaurio. Este animal apareció por primera vez en una película en Dinosaurio, la de Disney, la de Aladar. Si no la conocen porque por ahí es muy vieja, me duele. ¡Veanla! Me duele. Apareció también en Jurassic World, el reino caído. Aparece en Campamento Cretácico, la de Disney. ¿Sí? Y me dicen, ¿por qué es tan famoso? ¿Por qué es tan llamativo? Porque es el único dinosaurio carnívora, hasta ahora descubierto con presencia de cuernos. Los cuernos no los usaban ni para cazar, ni para golpear, ni para cabecearse entre ellos. Los usaba, se cree, no está confirmado, para buscar pareja. Como si fueran las pumas de un pavo real. ¿Cuál es el problema con esta teoría? Que solo se encontró un único esqueleto de este animal. En todo el mundo, acá en la provincia de Chubut. No se encontró ningún otro. Entonces, ¿cuál de los dos tenía los cuernos? Si había alguno que tenía cuernos más grandes y otro más chico, como si fueran la melena de un león. No lo sabemos todavía. Está como medio en duda. ¿Por qué sabemos que no eran para cabecear? Porque eran huesos medio porosos, eran blandos. Si hubiera tratado de cabecear, se hubieran roto y además se hubiera roto el cuello. No se alineaba el cuello con la cabeza para cabecear. O sea, se hubiera lastimado seguramente. ¿Sí? Y este animal se encontró tan conchero que se encontró con marcas de la piel del cuello. Repito, no la piel, sino marcas de la piel del cuello. Por eso sabemos que tenía escamas y que no eran plumados como otros dinosaurios que se le encontraron marcas de plumas. ¿Sí? No sé si vieron el de adelante de todos, el chutilano que parecía que tenía pelo. Bueno, eso eran plumas y se encontró desde el antebrazo del animal con marcas de plumas. ¿Sí? Para el problema es un tipo que se llama Autama Huevos, que ya es la provincia de Neuquén. ¿Dónde exactamente? Esa es información clasificada. Literalmente, yo sé que parecen menos sacados de CSI o medio de Ocas de Negro. Pero en realidad la zona original donde se encontraba esta anidada, estos huevos, no se lo dice al público. Solo lo saben los paleontólogos y creo que gente de Gendarmería que tiene que resguardar el lugar. Para que no se los roben, porque están muy al alcance. Uno baja con el auto y los tiene ahí al lado. Mañana empezamos a estudiar Gendarmería. ¿Ven que los huevos se encontraron con un... que parece que tienen un bebé adentro, un embrión? Eso se encontró así en la vida real. Quedaron tan bien preservados los huevos que quedaron con el bebé adentro. Estos animales se cree que eran como las tortugas marinas que recordaban el lugar donde nacían y iban todos los años a poner huevos al mismo lugar. Esto se sabe porque en un mismo nido se encontraban huevos con el bebé adentro, o sea que eran una cámara nueva, y huevos con la cáscara vacía que eran de camadas anteriores. Y ustedes por ahí me dicen, yo les digo, ¿cómo ponía los huevos este animal? ¿Creen que se agachaba, por ejemplo, para poner los huevos? Pero con total honestidad, es decir, si se equivocan... No, yo creo que no. No, que no. Que eran durísimos. Bueno, eso porque así estaba como en el stand, pero... ¿Alguno me dice que este animal sí podría haberse agachado? No, yo creo que no. Bien, perfecto, bien, acá, perfecto. Este animal no había forma de que pudiera agachar 60 toneladas de peso y volver a levantarse, no había forma. Por una cuestión de mecánica, no había chance. De hecho, se cree que dormían de pie, como los caballos salvajes. Por lo tanto, este animal, ¿cómo ponía los huevos? Está en duda todavía, no se sabe muy bien. Por ahí vieron en algún documental que bajan como una membrana, bueno, esa membrana nunca se encontró, es un chequeable, no sé dónde salió esa teoría, pero ahí anda dando vuelta. Lo que se cree, que por ahí el año que viene ustedes vuelven y yo les tengo que contar otra cosa, que esto a veces pasa. Lo que se cree es que largaban los huevos desde altura. Armaban un nido lo más acolchonado posible y con la cáscara gruesa algunos sobrevivían y otros no. Era una forma de controlar la población también. Así es la naturaleza a veces. Pero esto pasa que yo a veces les cuento. El año pasado yo contaba cosas sobre la anidada y cosas sobre el recorrido que ahora no puedo contar más. Y seguramente ustedes, si vuelven el año que viene, yo cuente cosas distintas o hay cosas que las omita directamente. La paleontología pasa eso. Todos los años cambian las cosas. Para que no piensen que una vez que uno encontró un esqueleto ya está, se terminó todo. La paleontología cambia constantemente. Y dicho esto, muchas gracias por la paciencia. Espero que les haya gustado, que les haya sido divertido. Con cara de bueno le dice, mi amor. A la cuenta de dos. A la cuenta de dos. ¿Estás de acuerdo, Aladar conmigo? ¿Estás tan cascoteado, Aladar? Mirá, este cierra, incluso cierra todo el párpado. Se durmió, Aladar. Contanos, por favor, Laurita, tu teoría bastante acertada del carnotauro. A mí me parece raro que solamente hayan encontrado un fósil de un carnotauro y ninguno más. Y que es el único dinosaurio del mundo mundial que tiene cuernos. Encima cornudo. Encima de todo cornudo. Para mí era una mutación. Para mí era una mutación. El chabón nació fallado, ahora es la gran estrella de Jurassic Park y todo piola, pero se murió bien. Y por eso no hay más carnotauro. Estos, fíjate que incluso, hasta te diría que se mueven más que los otros. Quizá los otros son antiguos y estos los hicieron cuando pegó la onda. Estos son más chetos. Si le pongo la música de pelea de Dragon Ball, me agarra el copyright. Ah, la cara, veamos. ¡Triscerato! Me encanta cómo se mueven. Se mueven un montón. Yo me quedé con los animales animatrónicos de mi época, que eran un chiste. Me daban miedo. Sí. Cada vez que digo que se mueven un montón, no se mueven más. ¿Qué? A ver si te empezás a mover, nene. 48 horas más tarde. ¡Tú puedes aladar! ¡Tú puedes! Comelos y raptors. Los velociraptors están haciendo cagar a aladar. ¡Oh, rayos! Los velociraptors son los cuatro. Iguanodón. Iguanodón. Claro, se están comiendo al iguanodón. Sí, sí, se están comiendo al iguanodón. No es la madre. No, no, no. Sabemos que el iguanodón es el aladar. Sí, sí, sí. Hasta ahí llegamos bien. Y también nombramos velociraptor y le pegamos porque son velociraptor. Claro. Iguá. Ya está, soy paleontóloga, chicos. ¡Ja, ja, ja, ja! Este es el cara de Ortosaurus. Fíjense. Te mira, es malo. Te mira con cara de orto. ¿Dinosaurio enfermero? Como Franciscasaurus. ¿El dinosaurio enfermero? Es el dinosaurio enfermero posguardia. ¡Ja, ja, ja, ja! Están bastante cascoteados, pobres. Este está hecho percha. Dejá de criticar, Victoria. Esto es lo más cerca del parque... No, estoy re contenta, eh. Estoy en Disneylandia. O sea, te perdono que no me lleves a Disney un par de años. Nunca había visto, la verdad, una presentación tan completa de dinosaurios animatrónicos y pendejos gritando. En cualquier momento el Tero nos ataca. Alerta campestre. Alerta campestre. Fíjense que le pusieron una valla para que la Tera esté acá tranquila. Porque anidó acá. Porque no había otro lugar. No había un lugar mejor que en el medio de Tecnópolis para anidar. Y acá tenemos a la mamatera. Muy cheto y muy piola que le hayan respetado al animal y le hayan puesto una valla. La verdad que muy piola de quien sea que lo haya hecho, que le hayan respetado, que puso sus huevitos ahí y no le rompan los huevos. ¡Suscríbete al canal!